¡Baja! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Baja! ¡Baja! Todos estamos reunidos acá para terminar con las actividades, para el festejo de nuestro Kinder. Estamos terminando con una parándula, con la alegoría de animalitos y de mariposas. Bueno, animalitos, porque como el patrón es San Francisco y le gustaban los animales, por eso hemos terminado. Esto hace fortalecer más la educación de nuestros niños, ¿no? Exactamente, les encanta ella. Ustedes lo ven, que disfrutan. Bailan, están alegres. Y bueno, es parte de la educación también. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!